Ya, vamos. Ahí. Llego para allá. Ahí. Ya, aquí tengo que... Ah, ya ahí. Tengo que ir arriba del rinoceronte. Ahí. Eso para ti. Ahí está, ya vale. Perfecto. Vamos con la segunda parte. ¿Qué dice? Ahora los puedo tirar también ya. ¿Qué me regalo? Ya, el segundo. Eso. Bien. Entonces. Perfecto. 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 Y, que me regalé. Y, que me regalé.